Me caerá, me caería la piel, aunque me duela, me caería la duela. En los muy viejos lo partiré, en sus brazos yo me moriré. Si no me quieren, me van a dar dolor, aunque me rompa todo el corazón. Aunque me duela, me caería la piel, aunque me duela, me caería la piel, aunque me duela. Si no me quieren, me van a dar dolor, aunque me duela, me caería la piel, aunque me duela.